Música Así van Música 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 Planning Música Música ¡Aplausos! 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 Que si no me sé como fuente no me da vuerte Qué se le metió a mi sola No te escucho para callo, como dije, como dije Más fuerte Más fuerte Más fuerte, más fuerte Sube la mano izquierda, ahora la derecha Aplausos de los oros y salud Sube la mano izquierda, ahora la derecha Aplausos de los oros y salud Y que me hagan una bulla, la mujer de soltera